Creo que vamos a llegar a alrededor de las 30 en todo el barrio San Cono, en las distintas intervenciones que venimos haciendo ya varias semanas. Estamos preocupados por la situación de las calles, evidentemente estamos implementando un plan de 100% bitumen en todo el departamento, también en la ciudad de Florida, aquí en el barrio San Cono, en la víspera del 3 de junio, en el marco de varias intervenciones. Ustedes verán allí la mejora urbanística en el entorno de la capilla, hacia Sarabia, allí veredas, iluminación que se viene. Aquí la recuperación de calles de tratamiento bituminoso, en el marco del plan 100% bitumen, en un plan que tenemos para toda la ciudad y para todo el departamento. El director de Vialidad, acá con nosotros, tiene un plan asociado a, con la dirección de obra, a la recuperación de calles de distintas partes. Hay que ir compatibilizándolo. Aquí, por ejemplo, también en Acuña de Figueroa, próximamente tendremos una red lumínica nueva en toda esa obra. Recuerden aquel pluvial que se hiciera allá con la Intendente Enciso. Tenemos que seguir mejorando el barrio. Así que vimos que en la víspera de San Cono, la mejora de este barrio, desde la iluminación, desde las veredas, desde el paseo urbanístico, desde las calles, desde también mantenerlas como se merecen, es lo que teníamos que hacer. Y tenemos un plan. Por ejemplo, la zona del ferrocarril, la vía, allí tenemos que esperar que termine todo ese movimiento que ha destruido muchas vías y calles de la ciudad para seguir adelante. Así que, contentos, felicitando a la Dirección de Vialidad. Obra completamente ejecutada por municipales, como vimos allí la obra de Acuña de Figueroa por electricidad también. Como vimos en las veredas también con gente de arquitectura. Contentos por eso. Y bueno, seguimos trabajando para que las calles y la infraestructura urbana mejoren.